Como estaba preguntado, que se llevaron al otro lado, los que ya se han marchado Yo tu corazón, para ti mi amor, para todo lo demás, sabes que no tendrás Yo tu corazón, para ti mi amor Para ti mi amor, para ti mi amor, para todo lo demás, sabes que no tendrás Yo tu corazón, para ti mi amor En lo que persiste, sabes que resiste, cuando no lo quieres es cuando lo tienes Yo tu corazón, para ti mi amor, para todo lo demás, sabes que no tendrás Yo tu corazón, para ti mi amor, para ti mi amor, para todo lo demás, sabes que no tendrás Yo tu corazón, para ti mi amor Yo tu corazón, para ti mi amor, para ti mi amor, para todo lo demás, sabes que no tendrás